Buenas cabros de Puente Alto Desperto, ¿cómo están? Muy buenas tardes en este frío día acá en la zona sur de Santiago ¿Todo bien? ¿Cómo están? Fox, Mitty, ¿cómo anda? Toda la gente que se está conectando, traciendo sus espillas, ¿en qué están? Les cuento, hoy día estamos en Nuevo Coronavivo Número 44 donde cumplimos 3 meses de transmisión y hoy día estamos con el Sensual Spiderman Saludos Jorge Ortiz, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto Les cuento, hoy día estamos con Sensual Spiderman Soy Emilio, arroba Emilio el Mago, ahí se dan la cuenta y estamos desarrollando una cantidad de cosas Les cuento, hoy día estuvimos con los chiquillos de Puente Alto Desperto repartiendo las cajas revolucionarias que pasaron a ser bolsas revolucionarias porque era mucho más efectivo hacerlo y nada, todo bien así que con el amigo Rafael se hizo la repartición pues ahí pueden ver los streamings que hicieron durante el día está en la historia y también hay un streaming también ahí por el IGTV así que estuvimos repartiendo las cajitas revolucionarias así que muchas gracias por todos los aportes la gente que aportó a la cuenta donde juntamos una cantidad de dinero y con eso se hicieron estos aportes a las personas que lo fueron necesitando así que muchas, muchas gracias ¿Dónde están chicos? ¿En Puente Alto? ¿En Santiago? ¿Jorge? ¿En qué lugar de Chile se encuentran? hoy día les cuento, estamos con el sensual el sensual, perdón el sensual hombre araña el Spiderman entonces lo estamos esperando mira ahí nos dice hagamos una colecta para comprar benzina y pitearnos en la comisaría de Puente oye cabrón, ¿cómo está todo? ¿cómo está la lluvia? están haciendo su vaipilla hoy ya estamos esperando al sensual dice que está ahí, está listo, se va a conectar en 2 o 3 minutos vamos a tenerlo ahí en vivo en esta cuenta de Puente Alto Despertó ayúdennos a pasar la información a pasar los flyers, a pasar la info siempre es muy bienvenido toda esa dinámica al final eso es lo que nos hace ser un movimiento autónomo y libre y estar un poquito con esta cosa en las redes sociales por ahora ropa no necesitamos vamos a seguramente en algún minuto vamos a levantar alguna campaña con eso oye Puente Alto ahí dicen que la mayoría están en Puente Alto así que sean todos bienvenidos los amigos de Puente Alto esto es el programa número 44 de Corona Vivo y estoy realizando hoy día una entrevista con el sensual Spider-Man así que a las 19 horas comenzamos con él les cuento que yo sigo con estos programas también en mi Instagram personal arroba Emilio el Mago ahí también lo pueden seguir el día miércoles voy a estar con Luis Andaur y el día viernes con el abogado constitucionalista Fernando Atria que es súper interesante saber sobre la constitución y lo que viene lo necesitamos a todos y a todas votando compañeros y compañeras bueno les cuento hoy día estamos esperando el sensual que se va a meter en unos 10 minutos más me imagino que están todos en la casa o por lo menos ahí tratando de estar arropados con frío en este día de invierno acá en la zona sur de Santiago vamos hoy día a hablar con Renato Avilés que es el sensual Spider-Man así que lo esperamos a nuestro compañero oye cabros y bueno ¿cómo están? ¿cómo les va a todo? ¿cómo les baila? ¿soy pi hoy día o no? van a llover como 3 días en la zona sur? así que cuarentena clan sí pues te leí cuarentena me decías por ahí que te había leído en vivo seguimos con los coronavíos hoy el número 44 y cumplimos 3 meses haciendo este tipo de programas tratando de entregar buen contenido tratando de entregarme un desarrollo interesante hoy día los chicos de Puente Alto despertó los compañeros nuestros socios estuvieron repartiendo las bolsitas solidarias que de caja pasó a ser bolsa porque era mucho más fácil armarla y mucho más práctico y se repartieron más de 30 con la cantidad de plata que juntamos en nuestra cuenta entonces nada muchas gracias a todos los que cooperaron y cuando ustedes vean información de nosotros por favor ayuden nos ayudan a pasar la información que es súper importante esto de las redes del compañerismo de etiquetarnos de mover las redes porque hoy día es nuestra forma y nuestra herramienta para poder combatir a estos grandes medios que están pasando otra información que de repente es la que nosotros vemos en la calle así que nada estoy aquí esperando al sensual Spiderman nos vamos a contactar con él vamos a hablar de todo con él vamos a preguntarle qué pasó quién se fue a México vamos a hablar cómo empezó en la calle vamos a hablar también qué pasó con la cativa rica ahí en algún minuto y lo estamos esperando nuestro compañero sensual Spiderman para que se sume a esta conversación les recuerdo que tenemos un auspiciador acá que es Aurea Ediciones Chile y para que sigan la cuenta también de los chiquillos de Aurea Ediciones son libros nacionales principalmente de ciencia ficción entonces se los recomiendo son bien baratos y bien bien entretenidos oye cabros cómo va hoy día soy pillan les pregunté nadie me respondió solo cuarentena está respondiendo hoy cómo andan con su pipilla sin su pipilla espero que estén todos bien que se queden en las casas si pueden que traten de hacer la cuarentena correspondiente si es que están enfermos y ojalá no les pase nada ni a ustedes ni a su gente eso es súper importante recalcarlos continuamente hoy día esperamos dice ¿por qué otros países volvieron a las calles si nosotros dejamos de salir? la gente está en las calles con una cantidad de responsabilidad encima Estados Unidos la gente no le cree mucho al gobierno que nos pasa a nosotros parecido pero también tenemos que entender que si nosotros salimos a la calle claro a lo mejor a los más jóvenes hoy día yo ya no soy tan joven no les va a pasar nada pero pero a nuestros adultos sí entonces hoy día no me cuido solamente por mí me cuido por el otro y por la otra entonces es súper importante también tenerlo tenerlo súper presente que claro a mí no me pasó nada o yo soy inmune o no tengo síntomas pero otra persona que yo estuve con que yo estuve con él lo puedo contagiar y puede fallecer y eso es una carga que no queremos llevar pero volveremos a las calles compañeros eso lo tenemos súper claro oigan Valericio se unió bajo perfil bajo perfil lo siento no te puedo aceptar la invitación estamos esperando al sensual Spiderman que se sume le voy a decir acá en el whatsapp que estamos listos lo estamos esperando o si está en vivo no sé si está él está que se sume que nos mande la invitación escuadero de primera saludos amigos saludos Valericio muy buena semana para usted ahí en kilicumbia aguante todos los amigos que están haciendo la resistencia en todos lados Giovanni Vivi Marisauria Marisaurizar oye que difícil los instagram que se hacen cabrón nada aquí con un tecito paulina pandita jenny r vanessa tiare estamos acá haciendo el aguante para el sensual Spiderman hoy día vamos a hablar hoy día con este personaje bien llamativo que ha irrumpido los últimos años en chile pero uno piensa que de repente nueve de ahora lleva ya varios años en chile ya es chileno pero todavía no sé si le han dado la nacionalidad Andrés Mugarra Isidora Esteban Bélgica bueno les cuento yo soy arroba milo el mago para que sigan la cuenta y estoy haciendo este nuevo coronavíodo acá por Puente Alto Desperto y ya estamos con el estúpido y sensual Spiderman me imagino ya todos lo conocen ahora vamos a conversar un poquito de la vida con él de lo que está pasando de cómo se está moviendo también él con todas las actividades que está haciendo con una cantidad de ayuda solidaria con el programa de televisión que también estuvo realizando en algún minuto y también esta fama tiene 800 900 mil seguidores en Instagram me imagino que es tremendo la cantidad de peticiones saludos y todo lo que está generando sensual Spiderman has enviado una invilación seas bienvenido compañero ahí está el sensual Spiderman hola hola muy buenas tardes sensual ¿cómo estás? bien ¿y tú? muy bien mucho gusto ¿cómo anda todo? ¿estás en cuarentena? ¿estás en la casita? ¿cómo estás? bien aquí sí los días de semana paso mucho en cuarentena y ya los fines hago salidas las salidas que nos corresponden a cada uno son dos salidas semanales creo que están ahora tres horas y es lo que hago para salir directo al campamento estáis solo haciendo ayuda solidaria claro claro cualquier rato igual estoy pensando perdón déjame ver cómo la hago porque de todas maneras bueno ya estoy cesante y igual no está tan grave mi situación porque gracias a Dios conseguí ahorrar algo pero también me tengo la preocupación de que se me vayan a gastar los ahorros y me quede sin nada así que estoy dándole una vuelta sí estoy dándole una vuelta entre usando entre comillas una o dos veces a la semana mi Instagram para para publicidad y ahí a las empresas especialmente que que se pongan con algo y generar un recurso sí generar un recurso claro pero estoy a punto estoy a punto de volver al metro a bailar compadre así así sí wow qué complejo igual el tema ese es complicado no solo tuyo digo de todos los chilenos exacto es complicado porque para que lo entiendan el complicado que es complicado para mí porque hay artistas ya que están trabajando a pesar de la pandemia en el metro pero si lo hago yo que entre comillas soy considerado una persona popular o pública me van a apuntar con el dedo qué estás haciendo ahí quédate en casa pero con esa puntada de dedo yo no como así que lo voy a tener que hacer en un momento a otro wow qué complejo igual esa mirada oye Renato Aviles es tu nombre claro primero que todo llegar a ser figura pública uno no lo elige lo elige el público y por otra parte te ponen como una posición de que tienes que ser perfecto porque si no te apuntan con el dedo te pones una opinión pública más rápido que cualquier persona yo tengo amigos que hacen muchas muchas cosas así entre comillas que si si lo hiciera yo ya te hubieran refunado seguro seguro pero eso también tiene un costo pero también tiene una ganada ambas exacto ambas pero el costo es feo porque el costo es como o sea el costo es que la gente te apunte con el dedo por cometer un error por hacer algo que en realidad por ejemplo por así decirlo es involuntario y también es parte del ser humano cometer errores eso eso es como lo que te pasó con la Katy con Katy exactamente parte parte de entre comillas es que hay dos cosas la primera es que no le puedes dar el gusto a todos y la segunda es que eso el problema de ser figura pública que vuelvo y repito yo no elegí ser figura pública el público te elige te ponen en una posición de que tienes que ser perfecto tú no puedes hacer eso ¿me entiendes? yo quedo así tú no por ejemplo yo conocí funcionarios de esa misma municipalidad que iban a las marchas pero él sí puede ir a la marcha y trabajar en la municipalidad yo pisé la municipalidad y al tiro me apuntaron con el dedo es que tiene que ver también con la exposición pública que tiene o sea 800 900 mil seguidores la cantidad de gente que te sigue también y que está pendiente de lo tuyo entonces no es lo mismo que lo haga un hijo de vecino que tiene no sé 20 seguidores para que tenga 800 mil seguidores entonces es un costo también y abro paréntesis porque lo que tú dices de los seguidores ya igual tengo hartos seguidores en Instagram pero yo sé que la calle me conoce mucho más de lo que represento las redes sociales ¿cómo te explico? seguro conozco gente que tiene el doble de seguidores que es mi persona salen a la calle y con suerte les saluda a una persona como por cuadra ahora a mí es al revés yo salgo a la calle y tengo suerte si uno no me reconoce entiendo claro pero eso solo con la máscara porque sin máscara nadie te conoce eh amén amén un hueón por ahí hueón porque se merece eso por decir hueón porque cuando pasó eso con la Katy yo pedí disculpas y les expliqué lo que pasó no sé si lo alcanzaste a leer yo expliqué yo expliqué que eso se transversó y que el error mío fue haber aceptado hacer un TikTok porque se me olvidó que hay un color político detrás de ella se me fue eso como que lo dejé fluir porque va a sonar feo lo que voy a decir pero con todo el respeto para mí era una persona porque muchos me dijeron no pero entonces quiere decir que vas a ponerte a hacer TikTok con otros políticos y yo le dije no no es que no se trata de eso yo llegué a Chile y Katy Barriga estaba en Mecano o sea es como que que de aquí a mañana me pida no sé por Ronnie Dance el senador Ronnie Dance me pide un baile por un video uno se queda con el pasado del espectáculo más que el mismo presente en ese momento ¿me entiendes? te queda eso entiendo oye otro ejemplo mira otro ejemplo es como que si vayas a Estados Unidos y tú ves a Arnold Schwarzenegger y tú dices bueno bueno porque me digan hasta la vista baby pues te grabas un video y de repente que te apunte fue gobernador del partido político tal tal eres un vendido ¿me entiendes? ¿no? a lo que quiero llegar entonces yo le dije yo me cuidé mucho de la política porque muchos me escribieron muchos políticos de hecho me escribió un político que está postulando presidente que no quiero mencionar para no tener más problemas en política pero me escribieron por interno quiero una reunión contigo porque eres una persona que mueve masa y yo haciéndole quita a todos pero sin embargo me descuidé con un bailecito y la gente tuvo como una semana mandándome mensajes que no que no puede ser yo quería decir yo lo expliqué lo pasa que claro el que vio el video en el minuto uno pensó que era una campaña que ella estaba haciendo para limpiar su imagen y que te habían pagado claro yo expliqué que no yo le expliqué que no claro yo leí la explicación que estaba haciendo una fundación claro yo fui a escribir a una fundación lo que sí sé es que como me lo dijo una amiga lo que pasa es que bro tú tienes todos quieren tener una foto un video contigo entonces ella quiso algo así nomás quiso una foto un video contigo ¿por qué? porque la reunión ni siquiera era con ella la reunión yo debía haber sido con el departamento pero ella se aprovechó si era inteligente se aprovechó exacto y yo que estoy acostumbrado a decir yo soy de los que digo más sí que no porque me gusta que la vida fluya y la vida fluye más con sí que con no entonces ahí la vendí entonces ahí aprendí dos cosas la primera acepté que la figura pública porque hasta una una semana hace un mes atrás antes de este problema yo no aceptaba ser popular yo trataba de tener los pies en la tierra de que soy un balearín callejero y que un día salí al semáforo a buscar 10 lucas para comer con eso mantenía mis pies en la tierra pero después de eso aprendí que ya soy figura pública y que haga lo que haga va a viralizar en buena o en mala así que tengo que tener cuidado con mis acciones oye Spiderman tengo un montón de preguntas y yo entiendo que estás muy cansado estuviste en nuestra entrevista antes entonces vamos a tratar de hacerla bien corta en cuanto a lo que te pedimos de tiempo oye Renato Aviles eres de Ecuador hace cuántos años que estás en Chile 20 17 17 años bueno casi dos décadas es lo mismo ya eres chileno o sea soy permanente definitivo y puedo optar por nacionalidad ya la tengo ¿no te han dado? ¿lo hiciste ya? ¿eres chileno por papel? o sea tengo el trámite tengo que hacer el trámite nomás pero tengo todos los requisitos para ser nacionalizado chileno ya que tengo un hijo chileno tengo muchos años en Chile he cumplido con todo lo que quiere el gobierno de que cotice la regla número uno claro cotiza páganos para poder ser chileno exacto y nada así que es cuestión de que haga el trámite que yo creo que me demoraría unos meses y estaría listo pero lo que más vale es que el cartón es lo que hagas por Chile no te puedes llamar chileno si no haces nada por Chile yo encuentro que lo más importante es hacer algo por Chile para llamarte chileno ¿no? que tremendo que tremendo igual eso porque es una enseñanza para todos nosotros también los que nos decimos chileno es lo que yo le digo a la gente cuando trata a un extranjero mal y yo le digo bueno ese loco está haciendo todo lo que tú haces y más antes de criticarlo bro no es solamente nacer en un lugar para hacer de ese lugar es vivir vivir ese lugar ayudar ese lugar darle energía a ese lugar es todo oye Spiderman sensual ¿cómo te gusta que te digan sensual Spiderman o Renato? sensual sensual oye sensual ¿y tu familia en Ecuador sabe de ti sabe de lo que estás haciendo también ¿cómo ha sido esa recepción allá? sí ellos ellos por ejemplo lo primero que me advirtió mi papá fue eso lo que justamente tocamos el tema de inicio de la conversación me dijo que lo que estaba haciendo trataba de tener mucho cuidado tenía que mantenerme siempre atento yo no pesqué mucho el tema y eso me pasó la cuenta él me dijo lo mismo me dijo ten cuidado porque va a haber muchos intereses en ti tanto políticos empresarios y la primera que te descuide te van a dar vuelta y vas a crear la opinión pública como traidor entre comillas fue lo primero que me dijo entonces bueno no estuve atento pero en realidad como dije ya lo expliqué y las personas que entendieron entendieron de todas maneras de todas maneras haters siempre hay siempre eso ya es así oye sensual y en tus años lleva 17 años como 18 años como extranjero ¿has sentido la xenofobia el racismo chileno? ¿cómo lo has visto eso? no solo ahora que eres más conocido sino lo previo lo anterior porque eras profesor de baile lo que entiendo cuando yo llegué a Chile el único emigrante que había que había entre comillas en masa eran los peruanos en el 2000 2015 o sea el 2005 más o menos que hubo una migración peruana muy grande y yo llegué también en ese grupo por así decirlo de migrantes obviamente soy de Ecuador pero la gente no tenía el oído para reconocer los acentos todavía hoy en día ya se reconoce mal los acentos entonces pero en ese tiempo me trataba mucho como que si fuera de Perú entonces obviamente oye peruano claro había una discriminación si estuve de una discriminación yo creo que viví una discriminación no siempre pero si pasaba situaciones así una vez dos veces a la semana estuve así por lo menos ocho años por lo menos la mitad de mi vida en Chile a mí me pasaban dos cosas en la cabeza que yo siempre converso con con otros inmigrantes que llegan para acá y cuando me empiezan a decir oye pero tú sabes que de toda manera el chileno nunca falta por ahí que te discrimina y yo le decía a ver pasan dos cosas yo al menos yo no vine a Chile por una oportunidad económica yo vine por una tranquilidad a qué me quiero a qué a qué quiero llegar Chile países como Chile y Uruguay en Sudamérica son de los más tranquilos en la zona la delincuencia es lo más bajo que hay y no estoy pelando a los otros países Brasil, Colombia México es así es así todos sabemos cuán difícil es vivir por allá en ese tipo de sociedad cuando yo llegué a Chile no vi nada de eso no vi tanta pandilla no vi la guerrilla que vi en Colombia no vi mares militares no vi tanto no vi tanto no vi nada de eso veía como ah el robo se había secuestro una vez al año entonces era como todavía estaba como entre comillas más suave la cosa y eso fue lo que me hizo quedar en Chile ¿por qué menciono esto? porque cuando me hablaban de la discriminación o extranjero yo tenía dos cosas en la cabeza bueno la discriminación no pasa de palabras en insultos si tú no pescas a esas palabras no te hacen daño pero no puedes hacer lo mismo por ejemplo yo no puedo volver a mi país y pretender caminar por las calles tranquilos porque allá no son palabras allá son acciones y acciones delictivas fuertes ¿me entiendes? entonces yo le decía tienes dos opciones pero eso disculpa pero eso no es por ser ecuatoriano ¿cómo? tú me dices si tú vuelves a tu país claro pero podrías caminar tranquilamente te pueden asaltar igual que en Chile no no a lo que quiero decir es esto espero que me entiendas con esta frase yo le decía yo le digo actualmente a los extranjeros yo le digo a ver tienes dos opciones o te aguanta la discriminación un insulto un palabreo que te tire alguien local algún chileno que te quiera tratar mal como extranjero te aguanta esa palabra o te devuelves a tu país que nadie te discrimina pero puede que te apuñalen a la vuelta a tu casa entiendo tienes dos opciones así que no tienes razón si hermano yo me quedé acá por eso yo estoy acá por eso y con palabras nadie me hace daño y si podía le respondía y si no no pescaba y chao pero alguna vez oye y acá te enamoraste chilena alguna vez te voy a decir algo alguna vez pensé alguna vez pensé te voy a decir una anécdota entre amigos una vez mis amigos me empezaron a hablar los chilenos me decían lo que pasa es que tú la gente de Perú Ecuador Colombia los tenemos a todos en el mismo saco entonces tú tienes que hacerte pasar como cubano brasileño igual eres moreno tienes tu cuerpo pero cuando dices de dónde eres yo no sé lo que le decía y le decía espérate espérate yo voy a tratar yo voy a luchar porque eso se cambie y no lo dije pero lo pensé algún momento seré el extranjero o uno de los extranjeros más queridos de Chile que potente igual que bonito lo pensé y aquí estamos no sé si sea el más pero si uno de los más por lo menos y queridísimo oye Sensuali cómo fue tu experiencia el año pasado en la revuelta social yo te vi anduve fotografiando te vi arriba de los tubos te vi en videos múltiples videos cómo fue toda esa experiencia en términos más de la guata del corazón lo que pasa es que fue una semana muy tensa no es lo que se ve cuando yo vivo en Plaza de Dignidad yo estoy a cuadra y media el metro va a quedar entonces yo me acuerdo cuando pasó ese viernes ese viernes el 18 de octubre y pasó esto del despertar chileno que se quemó la torre la torre en él se hablaba tú te acuerdas que la primera se hablaba la primera semana se hablaba mucho de grupos organizados de un color político frontal frontal no decían comunistas entonces incluso la misma sociedad todavía no entendía la masa no entendía lo que estaba pasando la primera semana por ejemplo que ese mismo día se declaró el toque de queda el viernes 18 al siguiente día la Plaza Italia se llenó de militares y se llenó de carabineros lo más que veía eran por ahí unos cuantos periodistas entonces tú llegabas ahí yo me acuerdo que caminé por Salvador y veía como un grupo máximo de 100 personas iba para Bellavista y uno más de 50 personas y para el otro lado 30 o sea te estoy hablando que máximo llegaban 200 personas y había más carabineros y militares que manifestantes que manifestantes y se veía un grupo reducido y había gente la masa criticando que eran o eran rebeldes escapuchados o simplemente eran comunistas estaban pagados entonces yo exacto yo arriesgué porque yo salí desde el primer día yo estuve ahí el sábado de la mañana antes de que apareciera la masa completa antes de que apareciera todo el resto de los personajes que se hubieron hablando por ejemplo los Avengers chilenos que la tía Pikachu que era el Camac que después revivió el Matapaco antes que la barcha más grande de Chile de la historia de Chile que se hizo una semana después yo estuve ahí poniendo el pecho porque yo entendí que era el despertar chileno yo lo entendí porque vivo ahí y entendí que la energía no era de color político era el pueblo levantándose pero era difícil explicar eso entonces ¿qué pasa? me llegaban cientos de mensajes porque muchos pensaban que era venezolano si no te gustó el comunismo de tu país ¿para qué te viniste para acá? devuélvete a tu país ¿cómo le das? me decían ¿cómo traicionas la mano que te da de comer? este gobierno te recibió este país te recibió vandálico encapuchado con razón tenía la máscara el brother tuvo una semana de insultos dos semanas de insultos pero se fue escalando y día a día la gente fue entendiendo que fue Chile despertó en realidad y de ahí se preparó todo ese camino entre esos días que yo iba a bailar iba a llevar agua con bicarbonato a la gente que estaba ahí la masa iba creciendo iba creciendo hasta que apareció el día viernes y me acuerdo que ese viernes yo vi tanta gente afuera de mi casa vi tanta gente y yo dije aquí por más que saque agua con bicarbonato no va a alcanzar no alcanza ¿sabes qué? agarré y dije voy a ir a alentar ese pueblo y agarré una bandera chilena y fui a buscar una parte alta y encontré ese poste me trepé y estuve 20-30 minutos ahí bandereando y nunca pensé que estaba en el momento histórico donde estaba arriba de un poste alentando una masa de más de un millón de personas y que quedó marcado toda la historia me llevaron mensajes de Francia Estados Unidos felicitaciones incluso los medios de prensa decían televisivos tal vez este sea el mejor registro de la marcha más grande de la historia que lo había conseguido yo arriba de un poste con una cámara con una cámara que de hecho me la pasaron ni siquiera era mía me la pasaron ahí para grabar entonces como te digo eso es bonito pero la previa fue horrible ¿me entiendes? sí claro sí claro sí claro pero y en términos solo quiero cerrar eso en términos personales te emocionaste lloraste estabas no sé con la efervescencia mil ¿qué te pasó a tipo? ¿en ese rato? ¿en esa semana? ¿tai con pena? ¿tai alegre? no, no no lo disfruté hermano para nada yo recién vine a disfrutar yo lo vine a disfrutar recién lo vine a disfrutar en febrero te voy a decir por qué lo vine a disfrutar en febrero pasaron cuatro meses casi mucho rato lo que pasa es que después de ese baile empecé a tener mucho acoso tal cual tal cual la palabra puede ser fuerte pero era eso me acosaba los medios de comunicación que querían entrevistas programas de televisión queriéndome de panelista agencias publicitarias ofreciéndome millones por publicidad políticos mandándome mensajes era un caos yo tuve que publicar después de eso a los dos días tuve que publicar que ya no iba a ir a las marchas porque no era eso lo que yo quería yo lo que quería era estar con el pueblo de Chile yo quería estar con ellos yo como extranjero no puedo protestar pero nadie me quita que puedo mover una bandera o llevar agua o bailar entonces yo siempre me mantuve así yo no agarré yo no agarré y dije voy a ser figura pública voy a dejarla cagar no yo quería estar ahí con el pueblo porque yo había estado bailando a los semáforos en la calle porque estaba en el metro porque conocía a la gente en situación de calle sabía la la diferencia de trato entre el empresario y la gente que trabaja que está todo el día metida en el metro dos horas viajando para llegar al trabajo conocía eso y sabía que era un momento que era para despertar Chile para estar ahí era lo único que quería quería estar con ellos y eso se transformó en otra cosa la popularidad yo ya venía con una previa popularidad del baile de Scooby-Doo papá en el metro que se vio en el metro de la atrapada de ladrones yo ya con eso estaba feliz yo no quería más claro estaba ahí arriba estaba ahí arriba ya no quería más yo ya tenía virales pero se sumó esto como viral que no no fue mi intención y por eso fue que paré y yo tengo esa prueba yo tengo una publicación que dije no voy a ir más a las marchas porque me están llamando mucho a mí como que si yo fuera me llamaban de todos lados me escribían para odiarme me escribían para amarme me hacían propuestas millonarias me llamaban para todo el mundo entonces yo colapsé y lo que hice fue me saqué el traje y fui a la marcha fue parar sí, parar sí, me saqué el traje yo fui a la marcha igual pero sin traje y nadie se dio cuenta pero igual con los Avengers chilenos te transformaste en ícono también aunque estuviste en ese rato te transformaste en un ícono ahí viene la otra parte me escriben en febrero ¿ya? y me escribe una librería una editorial no sé cómo se llamaría editorial, ¿no? editorial de libros y me dice nosotros estamos haciendo la el libro de lenguaje para la educación media del próximo año 2021 y queremos incluir en el libro de lenguaje la historia de Renato Viles el ecuatoriano que se ganó el corazón de los chilenos y quieren poner una historia mía ahí en los libros de educación chilena fue el primer momento así como que dije wow esto así es rico así que yo que mi hijo vaya al colegio y le llegue el libro que está en la historia de su papá para mí eso fue espectacular ahí cuando recién me di cuenta de que el peso que había agarrado para la sociedad chilena ahí me sentí agradecido qué tremendo igual es una bola de nieve te pregunté delante muy rápido te enamoraste de una chilena y te casaste con ella o sea tuvimos un hijo pero no casamos no ah no tuviste un hijo ok entonces tienes un hijo de madre chilena y un hijo chileno mi hijo nació en Chile de madre chilena así que 75% de su ser es chileno oye sensual y hoy día yo te he visto en las redes que estás bomba haciendo varias cosas primero nalgas de acero y también te he visto con una cantidad de trabajo comunitario bien potente ¿cómo ha sido también esa experiencia hoy día en la calle en las ollas comunes yo entiendo que no puedes ir a todos los lugares y que cubres lo que puedes porque deben ser cientos de lugares que te están pidiendo ¿cómo también ha sido esa experiencia hoy día en la calle con la gente que sufre? lo que pasa es que ahí hay una gran pregunta porque por lo general llevo como 4 años haciendo esto pero yo lo hacía solo ¿entiendes? ahora a partir del mes de marzo conocí un gran grupo de amigos que me empezaron a invitar a hacer sus acciones de hecho por ejemplo ellos me invitaron un momento a sanitizar el metro las micros luego de eso fuimos a empezamos a juntarnos a los campamentos y un día vimos que faltaba la necesidad había la necesidad de que no tenían baños en los campamentos era obvio pero una cosa es saberlo y otra cosa es verlo porque yo era una niña cuando en algún momento yo estaba llevando comidas de donaciones y me dieron una cajita de golpe para darle a los niños y yo me acercaba así como a las casitas las cartas que tienen estas tablitas con techo y vi una niña haciendo pipí a menos de dos metros del colchón donde duerme yo atrás de la máscara quedé yo así como te digo una cosa es que te lo digan y otra cosa es verlo y ahí pregunté y me dijeron que no tenían baños y era un campamento de 300 personas y no tenían baños lo único que hacía era hacer las necesidades en bolsas pláticas en papel y después lo iban a votar entonces ¿cómo le pides a ellos que mantenga distancia social mascarilla y lavarte las manos si ni siquiera tienen las para lavarse las manos para hacer un aseo como debe ser o sea horrible hermano o sea no tengo palabras para seguir hablando de esto y estaba con los muchachos y dijimos ¿sabes qué? uno de ellos dijo sí traigamos baños para acá y yo me emocioné y dije sí es una gran idea es una campaña que hay que ponerme bueno y nos juntamos y se hizo el clan Quintro clan Quintro con K clan Quintro con K las dos con K se hizo el clan Quintro y con eso se hizo como una especie de productora de ayuda o activistas y hacemos muchas obras sociales pero a lo que quiero llegar es que antes lo hacía solo porque no era tan popular ahora necesito ayuda necesito ayuda porque hay mucha gente que describe y porque de verdad los campamentos hoy en día han crecido o 10 yo creo y yo creo que la gente dice que hay mil campamentos en Chile yo creo que hay más hay más y no vamos a alcanzar obviamente yo creo que tenemos la suerte de ponerle todo el hombro para alcanzar a hacer el 1 o 2% de ayuda a todos esos campamentos porque yo no sé como te digo no creo que sean mil sean muchos más pero estamos en campaña para ayudar primero a 6 después 6 más después 6 más y así sucesivamente llevándole baños lavaderos ollas comunes y ahora se sumó el censo al food truck que también está organizado con varios amigos se crea un food truck se lleva donaciones voluntarias entonces ahora lo que yo estoy tratando es de hacer las cosas en el grupo para poder así llevar mucha más ayuda a más personas exacto es la única manera que he podido conseguirlo para equilibrar la cosa oye sensual y como ayudamos hay un instagram de los clan quiltro como nos vinculamos con ellos claro si quieres escribe aquí tú mismo para que lo sigan arroba clan quiltro las dos con K clan con K quiltro con K nada más ahí está la información para ayudar estamos en la campaña de baño ya hemos llevado estamos llevando dos baños por campamento hemos llevado ya cuatro y este fin de semana llevamos dos más y la idea es que cada semana llevemos dos baños a un campamento vamos a estar así por lo menos ocho campamentos igual es la tremenda pega sí es la tremenda pega cada baño sale mínimo 450 500 lucas más la instalación más la mantención no es fácil por eso necesitamos donaciones y yo como te digo ya tenemos cuatro se vienen dos más y creo que alcanza para dos más y tenemos que seguir con la campaña para unos cuatro más y de ahí viene la mantención etcétera pero mira la cara de los niños de un niño me decía yo ya no hago mi casa en su casa no hay baño él lo hacía en el papel en el piso el pipí en un lado y ahora tenía un baño entraba y salía estaba contento así que genial 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 poder hacerlo y agradecido de estar en esta etapa de la vida que es una etapa de crisis mundial y estar con mi mejor momento entre comillas para poder ayudar también porque si no tuviera esta popularidad tampoco podría ayudar o sea claro tu visibilidad ayuda a que todos a que todos también veamos todo este tipo de problemas claro mira disculpa ahí dice alguien clan quiltro no es con doble K clan quiltro amiga Ceci González que no dice clan quiltro es con K K clan quiltro oye ya nos queda poquito pero un par de preguntas más tengo dos una la máscara no la cambian la máscara es siempre la misma es chilena la máscara es chilena y no se cambia claro porque es una máscara que a ver a mí me llegan muchos trajes los trajes son bonitos y vienen con máscaras muy topas iguales que la película pero una cosa es el cosplay y otra cosa es el Spiderman el sensor Spiderman chileno aquí quiero llegar el cosplay es el que imita quiere parecerse al Spiderman de la película yo siempre quise ser como una versión de otro universo de un universo paralelo un universo más más chilense más latino y una de las cosas es la máscara porque esta máscara cuesta una luca en el centro hermano y tú la puedes comprar cualquiera pero la única diferencia es que tienes que sacarla de Chile porque nadie más la hace así ¿me entiendes? dice Spiderman que arriba estos ojos no son así los ojos de Spiderman son más pequeños pero me gusta que tengas identidad local que sea criolla que esté mal hecha o otro diseño no tan igual me encanta eso es una de las preguntas más lindas que me han hecho el traje cambia más la máscara no y lo otro no te sacan la máscara para mantener mantener el animal igual que un superhéroe ¿no? claro sí se pierde el misterio así que mejor más contenido para el personaje y por mi lado no voy a mostrar nunca la cara si alguna vez se filtra algo que lo comprueba y si se comprueba lo hizo alguien de maldad pero si me preguntas a mí yo no lo voy a hacer yo no me voy a mi personaje hasta donde dure va a morir así oye Sensual ¿qué tal fue la experiencia bailando en televisión? bien hermano bien da pena igual porque por ejemplo de todas maneras la gente se la tomaba como a ah están bailando ustedes se divierten mientras el país la está pasando mal no se olviden que el programa apoyaba fundaciones cada vez que salía un bailarín nombraba las fundaciones y había gente que se ayudaba se hacía campañas con las fundaciones el mismo programa estaba ayudando yo pude ayudar mucho a la fundación la que representaba por las menciones que se hacían en televisión entonces más encima había 200 personas trabajando estamos hablando de mínimo 100 familias y todo eso se pausó por la pandemia así que a esperar nomás que regrese y nada no se la tomen a mal pero no es tampoco todo diversión era un trabajo también tienen que tener claro por ejemplo yo ahora estoy cesante y no puedo ir a trabajar a la calle por la cuarentena tengo que pedir salvoconducto si voy al metro no sé cómo la voy a hacer pero como te digo cómo voy a sacar plata ahora yo entiendes imagínate ahora yo tengo unas opciones por ahí gracias a la popularidad pero y esa gente que estaba atrás de la cámara en sonido la gente de la SEO los tramoyas toda esa gente que ha tirado es una pena igual oye sensual de los compañeros de baile el doctor cine no sé cuál ha sido el mejor con el que pasó ahí en la calle doctor cine yo creo que doctor cine doctor cine en el top sí doctor cine y una chica que se llama una que baila dancehall la leona dancehall queen la leona sí la leona ella también me ha hecho buenas duplas en las calles cuando íbamos ahí a plaza de dignidad también bueno bueno a la leona y a ver si después nos podéis pasar el contacto para ver si le podemos hacer una entrevista claro no si responde en instagram así que escríbele nomás oye sensual y quiero hay una pregunta que me tiraron por whatsapp te han ofrecido hacer algún trío sexo te han ofrecido plata sí obvio mucho mucho y cómo ha sido eso también la recepción no sé mira lo que pasa es que el 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 sexual de spiderman juega con la ambigüedad entonces eso hace que se pase el rollo mucho y no se no se queden con la actuación sino que se pase el rollo de que de verdad soy ambivo y me hacen propuestas hay propuestas pero como que las mujeres no tanto las mujeres como que son más en persona igual me escriben miles de mujeres no sé cositas lindas pero yo lo tomo como buena onda nada más pero si me han llegado mensajes así propuestas de de hombres y yo no los pesco yo nomás los dejo los leo y me río me han llegado propuestas frontales así frontales yo soy de Europa tengo plata y te puedo pagar lo que tú quieras así frontales y yo compadre así muchas gracias yo así como no 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 por favor por favor lo bueno es que yo me la tomo con humor no soy para nada homofóbico así que me río nomás y la tomo con humor y no pesco nada pero pero de que hay propuestas la respuesta es sí siempre ha habido propuestas oye sensual y ya va a cerrar cuéntame un poquito de la sensual fundación cómo está esa idea cómo hay avanzado en ella mira este yo creo que con eso ya sería la guinda la torta hasta ahí cerraría porque ya estoy full y tengo miedo de de más compromiso y no cumplir dos pero es necesario porque también se necesita mucha ayuda y también hay mucha gente que quiere ayudar aunque no lo crea hay mucha gente también que quiere ayudar y no sabe cómo hacerlo así que estoy pensando hacer la sensual fundación mi primer intento salió malo por el tema este de que fue la municipal de la maestra así que sí sí lo primero falló y te quedó y te quedó la embarrada entonces de hecho estaba hablando con un amigo que ha abogado y me asesoró para la fundación y me dijo mira lo feo te voy a decir algo así de feo que me dijo me dijo lo siguiente pero en buena onda el loco ya sabe de fundación se sabe toda la ley y me dijo lo siguiente si tú vas a la si tú quieres que la fundación sea sea formal entre comillas tienes que registrarla con alguna municipalidad al estar en la municipalidad siempre va a haber una presión por algún trabajador sea aconsejal al alcalde de querer tener contacto contigo y en ese momento te van a vincular y te va a pasar lo que ya pasó de municipalidad entonces corres con ese riesgo pero la fundación funciona tal cual como una empresa el cual tú das boletas recibes la fundación entonces ahí hay una seriedad laboral y una transparencia también y la buena trabaja más gente exacto entonces me dijo eso y entonces me dijo y yo le dije también para que las empresas se acerquen a mí no me dijo a ti se te van a acercar igual entonces me dice tienes esa opción la segunda opción es que solamente lo hagas entre comillas entre comillas virtual por redes sociales que la gente igual te va a apoyar las empresas igual se van a acercar porque para que estamos con cosas las empresas van a ayudar para lavarse su imagen o para lucirse porque a ellos les conviene más darte una ayuda a ti que una ayuda a una fundación o a alguien que nadie conozca y aparte la gente también te va a apoyar más a ti porque a ti contigo tienes más credibilidad porque saben que estás en ese terreno saben que eres ya te conocen entonces siempre te va a llegar la ayuda con ese aspecto no te preocupes la ayuda te va a llegar igual el problema es que ahí no hay transparencia entonces no va a faltar la gente que te va a pelar porque va a decir que tú estás guardándote plata entonces me dijo de las dos maneras te van a criticar te van a pelar elige con cuál igual igual complejo compleja decisión sensual oye sensual primero agradecerte yo soy te cuento este programa hoy día está cumpliendo dos meses perdón tres meses de actividad y llevamos 44 entrevistados contigo yo soy en instagram arroba emilio el mago para que sigan la cuenta vamos a tener grandes invitados esta semana y estamos súper súper agradecidos sensual de la conversa que nos diste y el tiempo nada de verdad un superhéroe de verdad en Chile y súper súper agradecido por el contacto con nosotros gracias a ti bueno mientras pueda le damos y yo también he visto su publicación están con todo mi orgullo la gente como ustedes una vez alguien me dijo así me preguntó algo sobre si si tenía un respeto por la primera línea y yo le dije sí pero por todas las primeras líneas ¿cómo es eso? le digo porque hay una primera línea en las manifestaciones para para que cuide las manifestaciones pero también hay manifestaciones en redes sociales y la gente que se manifiesta en redes sociales también tiene una primera línea que son gente como tú que tienen muchos seguidores y arriesgan su cuenta con tal de publicar la verdad el video natural el video orgánico lo que se grabó y que después Instagram mismo se los censura Facebook se los censura o los amenazan por cerrarle la cuenta entonces ellos también están arriesgándose o sea también hay una primera línea en las redes sociales así que un respeto para todas las primeras líneas así que mi respeto para ti también compadre oye sensual lo último nosotros cuando pase la pandemia ¿podemos contar contigo para alguna actividad? claro claro ¿estás haciendo alguna actividad en cuenta de alto ahora o no? estamos haciendo mira estamos haciendo algunas actividades pero estamos trabajando con algunas ollas comunes y también hoy día en la mañana dimos 30 cajitas revolucionarias ahí hicimos una campañita hicimos fuimos a repartirlas hoy día en la mañana ya mira quedemos en contacto porque mañana yo tengo una reunión el miércoles tengo una reunión con mi grupo el Clan Quintro como les había dicho y ahí vamos organizando las visitas así que quedamos en contacto dime más o menos cuéntame en Puente Alto algún campamento muy necesitado y lo puedo proponer para que podamos hacer algo juntos hagamos hagamos una red te pasaste sensual hermano muchas gracias gracias a todos te pasaste y arriba mi gente Chile despertó Puente Alto despertó también chao chao gracias un abrazo sensual chao oye tremenda conversa con el sensual Spider-Man le habíamos pedido media hora nos pasamos a 41 minutos así que muchas gracias a todos los amigos que se conectaron yo soy arroba Emilio el Mago y para que sigan la cuenta estamos el miércoles con Luis Andabur el viernes con el abogado Atria que es súper interesante importante saber sobre la nueva constitución el sábado con Moyonex Valdés ahí voy a estar subiendo la información a todos lados y sigan también las redes de Aura Aurea Ediciones Chile una red de editores chileno una editorial chilena que hace principalmente ficción con autores chilenos de bastante buena escritura así que se pasaron cabros muchas gracias no puedo aceptar las invitaciones que tenemos ahí para conversar hoy día repartimos 30 cajas revolucionarias en la mañana pueden verlo en la historia ahí en la historia en vivo lo que estamos haciendo con Puente Alto Desperto y también estamos buscando periodistas que quieran escribir con nosotros estamos levantando nuestra página web ahora Puente Alto Desperto punto CL para que nos escriban a contacto arroba Puente Alto Desperto y hagamos ahí una red colaborativa de trabajo en las redes sociales chao cabros se pasaron muchas gracias por escuchar sigan las redes sigan las cuentas ayúdenos a pasar la información que estamos subiendo eso es fundamental para que podamos estar ahí con una red robusta y inviten a sus amigos a que sigan Puente Alto Desperto nos vemos chicos hasta luego